Los educadores aclararon que no están en contra de implementar las plataformas digitales, pero indicaron que el sistema que el MEC quiere utilizar no se ajusta a la realidad de los niños y adolescentes de todo el país. Señalaron que ni los mismos docentes están preparados para impartir estas clases. Todo el día el ministro sale a hablar de la tecnología, que con esto va a solucionar, pero no. Para mí que él está en una burbuja y no está pisando la realidad del país. El ministerio está planteando una plataforma que realmente es el tema de la educación a distancia y virtual, que nosotros creemos que es muy importante la tecnología, muy importante. Son herramientas que realmente podemos usar, pero realmente creemos que falta más. Hasta inclusive planteamos por qué no paramos, o 30 días o 40 días, paramos realmente y capacitar a los docentes, delinear la estrategia para una mejor, para llegar a los chicos, a los alumnos, porque acá lo que buscamos es que los alumnos puedan aprender realmente mínimamente y apuntalar hacia la calidad educativa. Los docentes explicaron que existen otras formas de continuar con las clases a distancia sin la necesidad de depender solo de plataformas digitales. Los docentes expresaron además que actualmente son muchos los maestros que se ingenian para continuar enseñando, a pesar de las condiciones. Podemos hablar de un instrumento más del tema del cuadernillo, que hoy los alumnos, por ejemplo, nosotros creemos que los docentes, hasta inclusive queremos desafiar, queremos ir a la escuela y de la escuela operar, entregar a los padres de familia un cuadernillo, y después de 30 o 15 días corregir y entregar otro cuadernillo, pero garantizado por el Ministerio de Educación. Por ejemplo, los compañeros ya están trabajando, los docentes están fotocopiando, preparando en una hoja, hace fotocopia y reparte casa por casa las tareas. Después, fin de semana, recoge y empece a corregir y evaluar y preparar otra tarea. Pero son iniciativas de los docentes en el interior, sobre todo. Que no se están valorando el Ministerio de Educación, no se ve esa alternativa al Ministerio de Educación. Los profesores comentaron que hasta el momento no se mantuvo ninguna reunión con el Ministerio de Educación, por lo que solicitan una mesa de trabajo lo antes posible para que puedan presentar sus propuestas y logren trabajar en conjunto.